Como la ve, como la quiera guachear Que nosotros venimos otra vez para cantar Como la ve, como la quiera guachear Cuando miramos al flaco listos para quemar Si tu nos ves en un estilo bien mal No le caigas por aquí porque te vamos a rajar Tu mamá es la que se va a huitar Cuando sea el tiempo de tu funeral Andamos a madre, por tanto que no paro de fumarle Es como una adicción cuando yo salgo a las calles Sigo firme como voy, a la gente le jala por como soy Dispuesto, listo para la misión Si no eres de la calle, perro, mejor callese Mi barrio, los cochones son los que siempre se atletan Mites pata por aquí, tal vez ni es que amanezcas Cannabis de la verga para que guache te apresta Olvidando los problemas que siempre se me rebelan No tenía decisión sin entregarme adiós a la muerte pro Si vas a jugar a las cartas también yo puedo Pero tu es seguro que esto de la calle no es un juego Si yo lo hice tu también puedes salir del guero Teniendo días donde no era nada No más con perros mocosos Hoy en día se creen a sus huevos Por adentro saben que se los apago Como la ve, como la quiera guachar Que nosotros venimos otra vez para cantar Como la ve, como la quiera guachar Cuando miramos al blanco listos para quemar Si tú nos ves en un estilo bien mal No le caigas por aquí porque te vamos a arrancar Tu mamá es la que se va a cuidar Cuando sea el tiempo de tu funeral Tradicando donde quiera que yo pise Lo voy haciendo mío Las calles se están poniendo frías Carnal, el tiempo se acaba Correle, güey, que vamos a estrellar Como una bomba vamos a explotar Esto lo derra Ya sabía que lo iba a lograr Yo ya no lo pienso parar Si me dicen que me quieren chingar Tú ya sabes dónde estoy carnal Nadie se esconde por acá Vamos a las nubes a despegar En un vlog la vamos a rolar Prendete y relaje porque así vamos a terminar Así vamos a terminar Como la ve, como la quiera guachar Que nosotros venimos otra vez para cantar Como la ve, como la quiera guachar Cuando miramos a clar con gestos para quemar Si tú nos ves en un estilo bien mal No le caigas por aquí Porque te vamos a arrancar tu mamá Es la que se va a cuidar Cuando sea el tiempo de tu funeral Asi que yo les voy a ir a conocer No me voy a ir a conocer A la comienza Gracias.